Los pioneros de misión global son misioneros de avanzadas y que van a las comunidades, hacen amistad, suplen necesidades y ganan nuevos creyentes. Comparten las buenas nuevas de Jesús a través de un ministerio integral. A menudo enfrenta desafíos y prejuicios a llegar a nuevos territorios. Uno de estos pioneros es Harry, que trabaja en Nepal. No quiere que la visitemos o estemos cerca, no solo los vecinos, sino también nuestra propia familia dice que fuimos corrompidos. Harry oró por los perjuicios que enfrentaba y descubrió que hacer cosas sencillas podría acercarlo a la comunidad. Si les hablamos de la palabra de Dios directamente, no los escucharán. Así que, primero necesitamos encontrar una oportunidad para ayudarlos, ayudar a otros en la enfermedad u otros problemas, llevarlos al doctor, suplir sus necesidades básicas, alimentar a sus niños o cuidar su casa mientras están afuera. El distrito de Harry es muy grande. Al principio no sabía por dónde empezar. Pidió ayuda a Dios y él contestó. Como pionero de misión global en el distrito de Japa, encontré a Surez Burmo en malas condiciones, debido al mal estado de su casa. Sentí ganas de compartir el Evangelio de Cristo con él. Al principio Surez no tuvo interés. Su vida era caótica, bebía, apostaba y cometía adulterio. Una vez lo sorprendieron con una mujer y lo llevaron a la policía para que lo procesaran. Pasó los días en prisión y los policías y los vecinos sugerieron separarlo de su esposa. Más tarde la policía liberó a Surez y él regresó a su casa. Los vecinos lo perdonaron, pero le advirtieron que no volverían a cometer el mismo error o perdería a su familia. La vida de Surez tocó fondo y Harry lo consoló en una etapa difícil. Luego comenzó nuevamente a compartir la palabra de Dios con él y le invitó a la iglesia. A cabo de un año, Surez fue bautizado y asistía regularmente a la iglesia. Hoy, su vida es distinta. Al ver su vida cambiada, otras personas también han sido inspiradas. Al ver los cambios en sus vidas, muchos se han animado a entregar sus vidas a Cristo. Ahora la gente comprende el valor de Harry para su ciudad. De haber sido rechazado, ahora se ha convertido en la persona más buscada para ayudar en su aldea. Me han elegido como una persona clave para el bienestar de la sociedad. Todo se debe a la palabra de Dios, porque no mentimos ni robamos. Y solo decimos la verdad. La gente nos confía sus bienes. Harry encuentra gratificante su ministerio. Soy feliz como pionero de Misión Global, porque tengo la oportunidad de compartir la palabra de Dios. Me motiva compartir la palabra de Dios. Así que por eso estoy feliz con Misión Global. Por favor, oren por Harry y la obra en Nepal, en el centro de la ventana 1040. Gracias por cooperar para que Misión Global envíe misioneros como Harry a llevar el amor de Dios a los no alcanzados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!